Modelos de liderazgo y talento humano con el método de los colores En la sesión de hoy veremos teorías del liderazgo y del comportamiento humano Existen varias teorías del liderazgo, incluso entre ellas tratan de identificar si el líder nace o se hace Entre ellas tenemos la teoría del gran hombre, la teoría de los comportamientos, las teorías del liderazgo situacional La teoría del liderazgo transformacional, entre otras Todas las anteriores relacionadas también con las teorías del comportamiento El hombre ha buscado entender el comportamiento desde antes de Cristo De ahí que Empédocles nos habla de la teoría de los cuatro elementos Mientras que Hipócrates y Galeno se centran en la teoría de los cuatro temperamentos En el siglo XX llega William Molton Marston con su famosa teoría del DISC Donde nos habla de cuatro estilos de comportamiento Basados en la teoría del DISC se crea el método de los colores para entender a la gente Ella nos habla de cuatro estilos de comportamiento relacionados con los colores Para poder identificar la tendencia hacia la razón o la emoción y el ritmo de las personas El método de los colores nos plantea entonces que las personas pueden ser racionales o emotivas Siendo las racionales aquellas que se basan más en la lógica, los hechos y lo demostrable Y los emotivos aquellos que se expresan manifestando sus emociones y son más orientados a las personas Por otro lado nos habla del ritmo y nos dice que las personas pueden ser activas o pausadas Siendo los activos aquellos con un mayor nivel de celeridad Personas que se mueven más y son más expresivas Y los pausados personas que tienden a ser más autorreguladas y más calmadas La combinación de estas variables nos ayuda a determinar de qué color o estilo de comportamiento es la persona Siendo los rojos racionales y activos, los amarillos emotivos y activos Los verdes emotivos pausados y los azules racionales pausados Entender cuál es mi color o estilo de comportamiento Me ayudará a hacer mayor conciencia de mis fortalezas y oportunidades de mejoramiento como líder Identificar los colores de las personas de mi equipo Servirá para saber cómo inspirarlos más Cómo llegarles con más fuerza Y cómo hacer que generen mejores resultados De acuerdo con lo anterior ¿Qué estilo de liderazgo necesita tu equipo, tu área y tu organización? A manera de conclusión, podemos decir entonces Que es importante comprender los diferentes enfoques y estilos de liderazgo Para saber cuál es el que más le conviene a mi área u organización Cada estilo color tiene diferentes fortalezas, debilidades y formas de ver el mundo Identificar mi estilo me ayudará a trabajar en mi propio desarrollo como líder o como miembro de equipo El líder de hoy debe ser camaleónico Debe tener la capacidad de adaptar su color a las diferentes situaciones y personas Para lograr mejores resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!